Vos sabés que podés contactarte con nosotros al 11 461 4677, 11 4 161 4677, ya están llegando los primeros mensajes en un ratito, los vamos a compartir. Pero también, sabés que nosotros hablamos de alimentos en cada uno de los programas de Chácara 360. Nos sentamos un minuto y pensamos, pan con manteca, pan con dulce de leche, pan tostado, pan y queso. Hasta ese pan y queso que jugábamos cuando éramos muy chiquititos, nosotros los que somos prehistóricos, no las chicas jóvenes que me acompañan acá, para ver quién te acompañaba en el equipo a la hora de jugar a la soja. Pan, siempre el pan presente en nuestras vidas. Por eso, vamos a hablar ahora en vivo con Franco Rizzuti acerca de una fiesta que viene y que se las trae, que va a ser en Carué. ¿Cómo va? Buen día, Franco. Hola, buenos días, Karina. Buenos días, Antonera. Muchas gracias por esta invitación. Al contrario, gracias a vos. Contanos en primer lugar de qué trata la fiesta del pan, cuál es su origen, cuáles son sus objetivos y, finalmente, qué está previsto para este año. Bueno, como mencionabas un poquito, el pan, un alimento tan simbólico y presente, ¿no es cierto?, en cada mesa, en cada encuentro. ¿Y cuál es el objetivo? Nosotros somos un molino harinero, molino harinero Carué, con una historia de 139 años recién cumplidos. Y la idea es organizar la primer fiesta del pan. Para nosotros es un orgullo formar parte de una empresa que destine tiempo y recursos a un evento que ojalá se convierta en una nueva tradición, un punto de encuentro de la familia, de la región. Y se va a estar llevando a cabo el día 5 y 6 de octubre en Carué, en el predio de la sociedad rural. Contanos algo que me parece muy importante, porque vos sos parte de un molino. Bueno, ¿cuál es el proceso? Porque el productor lo conoce, entre comillas, de memoria, pero hay tantísima gente que nos está viendo que desconoce cómo es el proceso. Desde esa espiga dorada que nos caracteriza como país, que es el trigo, hasta el pan. Y en el medio están ustedes, esenciales. ¿Cómo es el proceso? Bueno, gracias. Sí. Como mencionás, partiendo del trigo de esa linda espiga, pasas por un molino harinero donde tenemos un proceso relativamente sencillo, si podemos decirlo, que es donde hay dos máquinas fundamentales, lo que son los bancos de cilindro, por resumirlo de alguna manera, y un plan sister, lo que tenemos que ir haciendo en cada etapa son varias, se va repitiendo, es primero ir moliendo ese grano, abrirlo, rasparlo, donde la harina ya se encuentra dentro del grano y lo vas tamizando en esos plan sister con distintas granulometrías y se van separando los distintos tipos de harina e incluso tenemos productos y subproductos que van dependiendo según se encuentren más al centro o afuera del grano. Ahí conocerán las harinas 3-0, 4-0 y productos derivados como el semitín, el afrechillo o el pelé. Mirá, tengo, mientras vos hablabas, vos sabés que nosotros damos nuestro teléfono, que es el 11 461 4677. Y Elina, que es de Junín, nos dice, ¿vale la pena recorrerse los 500 kilómetros hay entre Caruay y Buenos Aires? ¿Y la ciudad de Buenos Aires? Sí, aproximadamente. Bueno, ahí está, dice, merece la pena recorrer los 500 kilómetros que hay entre la ciudad de Buenos Aires para ver una fiesta de esta naturaleza. Mi familia era, hay que llamar, antiguamente molinera. ¿Qué nos cuente? Dice, justo hiciste mención a eso mientras ella escribía. Que nos cuente las diferencias entre las distintas harinas. Bueno, básicamente... Viste que las abuelas no decían 4-0, 3-0, leudante, no leudante, ¿no? ¿Cómo? Perdón, se me equivocó. Viste que las abuelas, sobre todo, decían 2-0, 3-0, 4-0, leudante, no leudante. Exactamente. A ver, las más conocidas en el mercado son justamente la 3-0 y la 4-0. La cantidad de ceros implica una mayor blancura, como la conocemos. Y después seguiría lo que es la tapera, que se utiliza para la tapa de empanadas. Nosotros comercializamos muy fuerte lo que es 3-0 y 4-0, llegando a distribuidores de distintos puntos del país y, obviamente, al panadero, ¿no es cierto? Franco Antonella, te saluda. Feliz sábado. Hola Antonella. Primera fiesta del pan. Queremos recapitular para quienes se van sumando para los mensajes que van llegando. Yo pienso en esa gran germinación que es la idea. ¿Fue individual? ¿Fue colectiva? ¿Dónde fue? ¿En un club? ¿En una estación de servicio? ¿En una cena? ¿Comiendo pan en el molino? ¿Cómo fue? Qué buena pregunta. Qué linda pregunta. Mira, es una idea que le acercan a Carlos, el dueño del molino, quien nos impulsa. Es un proyecto que ya venía de hace 3 o 4 años dando vuelta. Y, bueno, se decidió en una reunión, como vos decís, ponerle fecha. Esa fecha fue en octubre. Y, bueno, la verdad que lo contamos con un gran entusiasmo, como decía antes. Para todos los que formamos parte de Caruel Molino, es un orgullo poder llevar a cabo algo de esta magnitud, ¿no es cierto? Y que si bien es afín tan distinto a nuestro día a día y que nos compromete de otra manera. La verdad que estamos teniendo una muy linda respuesta, no solo de todos los que formamos parte, sino de la comunidad. Así que con mucha alegría, esperando que llegue ese momento. Bien. ¿Podemos volver a hablar cuando se acerque más la fecha? Porque nos contaron que habrá shows musicales. ¿O ya nos podés adelantar algo? Sí, les puedo contar un poquito cómo se va a desarrollar. Si bien no tenemos la confirmación, van a ser dos días, como les mencionaba, 5 y 6 de octubre. Van a ser jornadas de todo el día, comenzando a las 11 de la mañana y finalizando sobre las 20, 21 horas. Ojalá que el clima nos acompañe. En ambos días va a haber una kermés del pan que hemos definido, tratando de recuperar un poquito esa tradición de las fiestas de antes. Y además va a haber, por un lado, un sector destinado a todo lo relacionado justamente con el pan. Están relacionados al pan y a la gastronomía. Por otro lado, va a haber un sector de stands para emprendedores de la región, que por suerte, como mencionaba antes también, estamos teniendo una muy linda respuesta y ya confirmaciones. Y obviamente no puede faltar un lindo patio de comidas para darle marco a todo esto. Y va a haber animaciones, invitados especiales que nos van a sorprender con sus conocimientos, habilidades, talleres, capacitaciones a lo largo del día. Y música en vivo para cerrar cada una de las jornadas. Franco Rizzutti, te queremos agradecer enormemente el que hayas conversado con nosotros. Aquí con Antonella Piersanti, Julieta, Paula y hasta con Carlos Germano. Ya estamos armando una bochila, preparándonos, poniendo el GPS para ir a la fiesta. Ya estamos pensando en todas las variedades de pan que vamos a probar. Y estamos haciendo apuestas para ver quién se gana el muñeco gigante en la kermés, para que sea el que pague todo eso. Así que te agradecemos un montón ahora hablando en serie y volveremos a hablar mucho más cerca de la fecha. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Encantados. Nuevamente, muchas gracias. Y esa es la idea, que sea un encuentro donde se pueda volver a reunir las familias, las pymes, emprendedores de las distintas partes de la región. Y como decía, a través de un producto tan noble y tan simbólico como es el pan. Así que los esperamos. Encantados.